La humanidad afronta grandes cambios de desarrollo económico, demográfico, medioambiental y tecnológico. Crear nuevos conceptos de movilidad más sostenibles, inteligentes, automatizados y seguros sigue siendo un reto hoy. Pero, ¿cómo nos desplazaremos en el futuro? El vehículo eléctrico es ya una realidad y generamos grandes avances en la conducción automatizada. Operamos en distintos ámbitos del transporte, avanzando en una nueva categoría de vehículo con modelos de movilidad innovadores. Desarrollamos soluciones para conducción automatizada que integramos con infraestructura inteligente. Desarrollamos sistemas de control y tracción eléctrica para vehículos, desde especificaciones hasta prototipos finales. Los datos que obtenemos de la plataforma de validación nos permiten reducir drásticamente el tiempo y el coste de desarrollo. Validamos los sistemas desarrollados en nuestro vehículo prototipo. Aligeramos y mejoramos los componentes del automóvil mediante nuevos materiales y procesos de fabricación y unión. Innovamos para que los agentes de la cadena de valor sean más competitivos. En este momento de cambios acelerados, generamos oportunidades de negocio y transformamos la movilidad. Así es como vamos, entre todos, creando el transporte del futuro.